La declaración prestada por varios testigos en el juicio que se celebra en Elche por la muerte a golpes del pequeño Daniel de siete meses ha colocado al acusado de matar al bebé de su pareja en una complicada situación al ser señalado como un presunto maltratador de niños que habría agredido con anterioridad a más menores y a dos excompañeras sentimentales. Según el testimonio prestado por dos jóvenes hijos de una expareja con la que el acusado mantuvo una relación durante 11 años, las agresiones eran diarias desde que era pequeño y que vivía en una situación de pánico. Este joven ha relatado que Ginés, el acusado, llegó incluso a agredirle con un palo de hierro y que le tuvo encerrado seis meses en una habitación de la que solo salía para ir al baño. Este testigo asegura que el acusado les pegaba desde pequeños a él y a su hermana a la que metió en una ducha con agua hirviendo. Todas estas palizas denunciadas por este testigo ocurrían cuando su madre no estaba en casa. Una expareja de Ginés que también ha testificado en el juicio ha reconocido que le ve capaz de matar a un bebé. Este testigo ha explicado que veía a sus hijos con moratones de forma habitual pero él le decía que se habían caído. Esta mujer señala a sí mismo que le molestaban especialmente los niños pequeños cuando lloraban y que no eran solo sus hijos las víctimas de los malos tratos ya que a sus cuatro hijos los tumbaba a bofetadas. Por otro lado destacó en su declaración que una hija suya tiene problemas neurológicos en la actualidad a causa de los puñetazos que el acusado le daba en la cabeza desde que era pequeñita.